Ahorrar siempre es bueno, no importa la cantidad que uno borra O no importa el valor de los billetes Estos son billetes de un dólar Todos son de un dólar Pero al final del año Aquí van a haber muchos dólares Yo siempre ahorro los de dólar Y las monedas Yo siempre las ahorro Y para final de año De aquí compro algunos regalos Regalos claro que no caros Pero con mucho amor para quien yo se los doy Entonces ahorrar es bueno No importa si va a ahorrar bastante o poquito Pero siempre pueden ahorrar Aquí solo hay 10 dólares Claro me gustaría que fueran 10-100 pero no se puede Pero ven Hay bastante Y aquí solo de dólares Billete verde Pero solo hay de dólar No hay día 5, no hay día 10, no hay día 20, ni mucho menos de 100 Todos son de 1 dólar Pero bien Al final del año Ya sale para la cena de navidad O para mostrar los regalos navideños Y aquí sale Puro billete de dólar Saludos mi gente Siempre pueden ahorrar Todo el tiempo hay que ahorrar Aunque sean moneditas Billete de dólar Pero hay que ahorrar